Margarita Martínez y Gisiel Guerrero, estudiantes inbabureñas, forman parte de la delegación que asistirá al 17º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. El evento se realizará en Managua del 17 al 23 de agosto. Vamos a debatir las problemáticas que tienen cada uno de los países en materia educativa. El encuentro es organizado por la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, que agrupa a más de 100 millones de jóvenes de 36 organizaciones estudiantiles en 23 países. Bueno, a lo largo de varias décadas, los estudiantes universitarios y secundarios, tanto a nivel del país como a nivel de Latinoamérica y el Caribe, nos hemos organizado en función de poder recuperar derechos, en función de adquirir derechos. Gisiel Guerrero destaca uno de esos logros producto de la lucha estudiantil, pero que aún no llega a todos. Por ejemplo, un logro aquí importante en el país es la gratuidad de la educación superior, pero es un logro que no lo tienen todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Y al igual, ¿no es cierto?, tenemos reivindicaciones propias como estudiantes, por ejemplo, en el tema de la mujer, de guarderías universitarias, de derechos, de reivindicaciones. De Inbabura también estará presente Mauricio Chiluisa, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, y expondrán los temas que más preocupan a los estudiantes ecuatorianos. El ingreso a las universidades, el examen de egreso y lo del BGU. Pero también el encuentro servirá para continuar recuperando derechos, argumentó Guerrero. Son realidades que compartimos, por ejemplo, digo, los estudiantes chilenos tenían un problema, que era el endeudamiento, y hoy eso se refleja en el país, porque varios estudiantes que no han podido ingresar a las universidades, tienen sus familias un endeudamiento precisamente por ir a las universidades privadas o a institutos privados, o también están endeudados con el propio Estado, como es el caso de las becas y los créditos del IESI. Durante los siete días se realizarán foros, conferencias magistrales, debates, y tendrán la presencia de personalidades de Italia Continental. Está, por ejemplo, Nicolás Maduro, Ignacio Lula da Silva, Piedad Córdoba, va a estar Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, entonces, precisamente, como representantes un poco de la tendencia de izquierda. La delegación ecuatoriana viaja con representantes de las 19 universidades públicas del país. Entonces vamos a mantener toda una agenda que nos permita debatir estas cosas en las universidades, que nos permita informar a los estudiantes de lo que pasa. Con cámaras de Edimafla, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.